Pascual, Piñera Salmerón, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Muy buenos días. Hoy es el Día Internacional de las Urgencias y Emergencias. Un servicio absolutamente imprescindible para todos los ciudadanos y que, sorprendentemente, sigue sin ser considerado una especialidad. Pascual, ¿cuándo se va a hacer una especialidad de un trabajo que tiene tanta importancia y que es tan específico y tan distinto de otros? Hola, buenos días. Pues es una cosa que también nos preguntamos nosotros desde hace muchos años. La Administración confía en nosotros más de 30 millones de asistencias al año, confía en nuestro trabajo, confía en la calidad de nuestro trabajo, sin embargo, no nos reconoce como especialidad. A pesar de que lo hemos solicitado en numerosas ocasiones, a diferentes ministros, incluso siete ministros, a fecha de hoy han dicho que sí es necesario hacer la especialidad, pero nadie da el paso. Ahora mismo pensamos que es una decisión meramente política, al igual que ha sido la creación de la especialidad de Medicina Fonense hace unos meses. Se puede hacer por el mismo trámite que se ha hecho esta. Pero desconocemos realmente por qué nos marginan de esta forma respecto al resto de Europa, que como bien ha dicho el compañero en el vídeo que habéis puesto con anterioridad, solamente hay cuatro países en Europa que no tienen especialidad en medicina de urgencias, que son Austria, Chipre, Portugal y nosotros. Y es una especialidad que existe en más de 100 países del mundo, existiendo la Federación Internacional de Medicina de Urgencias, que agrupa a todos estos países, apoyada por organismos tan importantes como es la Organización Mundial de la Salud. Claro, imagínate además, Pascual, lleváis años reivindicando esto, pero es que justo ahora, con lo que hemos vivido, hemos visto los necesarios y el trabajazo que habéis hecho en la pandemia, pues es que es más llamativo que nunca que esto no sea una especialidad. ¿Por qué crees que tiene que ser una especialidad? ¿Qué es de vuestro trabajo que requiere que no puede ser de otra manera? Mira, básicamente pensamos que tiene que ser una especialidad porque tenemos que tener una formación homogénea a todos. Ahora mismo venimos de diferentes especialidades y el problema es que no hay una formación homogénea, entonces nos tenemos que autoformar en cosas que nuestra especialidad no nos ha dado. Si tuviéramos una especialidad en la cual tenemos un cuerpo doctrinal en el cual dice todo lo que tenemos que saber el médico especialista en medicina de urgencias, pues a lo largo de los cinco años de formación se desarrollarían como se desarrolla cualquier otra especialidad. Otra cosa es después que a ti ya te gustara una cosa específicamente, bueno, te subespecializarías, pero la base la tendrías desde tu formación, cosa que ahora no tenemos. Y lo más importante es esto, tener una formación reglada, tener una formación uniforme, en la cual cuando tú termines tu especialidad, tus cinco años, seas capaz de trabajar en tu servicio de urgencias. Ahora a la gente que termina, familia, medicina interna y demás, le cuesta trabajar de inicio en el servicio de urgencias porque muchas veces no se sienten capacitados para trabajar porque tienen áreas deficiterias de formación. Bueno, pues yo creo que vais a iniciar una campaña ahora de concienciación social a ver si os hacen caso. Por cierto, si vosotros estáis descontentos, y a mí no me gustaría tener a los médicos urgencias descontentos, la verdad, si vosotros estáis descontentos porque no se os reconoce una especialidad y entendéis que es necesario para que funcionen mejor las urgencias y es en beneficio de los ciudadanos, ¿qué te parece el lío que hay con Sanidad y con los MIR que se han manifestado? Porque no están de acuerdo cómo se adjudican las plazas. Hombre, yo creo que es una cosa realmente... No sé, igual me truco mucho decir un poco ocurrencia la forma de distribuir las plazas de nuevo este año, después de la polémica que hubo el año pasado, cuando... Yo creo que perfectamente se podía hacer la presencial, como estamos intentando normalizar todo, estamos intentando... Se puede citar como se citaba antes, en vez de estar todos en el salón, se pueden citar de cada 10, cada 15, bueno, se pueden citar nuevos, se puede organizar, estamos pudiendo ir a restaurantes, podemos ir a celebraciones. No entiendo realmente por qué se ha optado por la elección telemática cuando es tan poco transparente en ocasiones y pensamos que es posible que queden plazas vacías, que queden plazas vacantes cuando son tan necesarias hoy en día. Todos los médicos, bien sabes que hay un déficit de médicos en muchas especialidades, en la mayoría de especialidades, y que si tenemos que buscar sustitutos para cubrir bajas, para cubrir veranos, y demás no encontramos. Pienso que es una cosa bastante mejorable y que deberían reflexionar sobre lo que han hecho. Pues hay muchas cosas en las que reflexionar. Por ejemplo, antes comentaba que con el tema de la segunda vacuna para los grupos esenciales que se ha puesto este consentimiento para poderte poner la segunda de AstraZeneca, si la primera te han puesto de AstraZeneca, el ministerio recomienda que la segunda sea de otra vacuna, que es Pfizer. Deduzco que piensa que es segura, porque si no, no lo haría. Pero el ministerio recomienda una cosa y mayoritariamente, pero de una forma aplastante, la población está diciendo no, no me pone la segunda de la misma. Efectivamente, yo creo que aquí demuestra la sensatez de la población respecto al pensamiento de muchos políticos. Lo que dices es cierto. Aquí en mi comunidad, ayer salió una noticia en un periodo local que decía que el 90% de los que estaban empezando a vacunar optaban por vacunarse la segunda dosis de AstraZeneca, como recomienda, bien sabes, más de 17 solicidades científicas en la cual no vemos necesario el mezclar, hacer una mezcla cuando eso no tiene suficiente evidencia científica más allá del estudio que han hecho el Instituto de Carlos Tercero, un estudio bien diseñado y demás, pero no nos engañemos, son 600 pacientes frente a miles o millones de dosis de segunda dosis que se han puesto que se puede ver la seguridad que nos ofrece o el gran beneficio respecto al riesgo que conlleva la segunda dosis de AstraZeneca. Pascual, hemos visto cómo está cambiando el perfil de las personas, tanto que se contagian como que ingresan como que pasan a las UCIs por el COVID. El hecho de que haya bajado tanto la edad de la gente que se contagia también habrá aliviado los servicios de urgencias, ¿no? Evidentemente, son pacientes con una reserva biológica mucho mayor que lo que teníamos antes, son pacientes que pueden ser dados de alta en un número importante respecto a lo que teníamos antes, son pacientes que en caso de necesidad muchos de ellos pueden ser controlados ambulatoriamente por nosotros mismos en diversas experiencias que tenemos en diversos hospitales de pacientes que los controlamos telefónicamente llamándoles cada día para ver cómo se encuentran y les evitamos un ingreso. Y luego, por otro lado, los pacientes que terminen ingresando en la estancia media es bastante menor por esto, porque la reserva biológica es mayor, tienen menor de edad y en general empiezan a consultar mucho más temprano en la patología, por lo tanto, tanto los servicios de urgencia como el resto del hospital se ve aliviado con la situación actual. Pues que sigáis aliviados y que también el ministerio se alivie y os reconozca como una especialidad merecidísimo y además sensato, normal, 100 países la tienen, 5 no la tienen. Bueno, no hay más que decir, señoría. Pascual Piñera Salmero, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti, yo quería agradecerte a ti personalmente el apoyo que nos has dado a la especialidad y haber descubierto y ha descubierto a muchos que la especialidad no existe en España como muchos creían que existía, pero desgraciadamente pues no existe, pero bueno, esperemos que exista en breve. Bueno, fíjate, no existe la especialidad y hoy se celebra el Día Mundial de las Urgencias y Emergencias. Un beso. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego. Ayer el ministro de Seguridad Social aquí en este programa se mostraba esperanzado. Gracias.